Y en el cariño de toda la gente Con todos ustedes ¡Rodrigoooo! ¡No! ¡Para! ¡Ole! ¡Dale, Rodri! No me pegaste ¿Quién ganó? ¿Estás seguro? No sé, justo estaba en primera persona O si... ¡Pedí! ¡Pedí! ¿Qué, Ortigosa? ¡Pedí! ¿Qué pasa, Budita? ¡Eso no es un billete! ¡Ahí viene, Rodrigo! Che, amigo, ¿qué? Si te mostré con los guantes nomás, boludo De verdad, no sé, gira ¿Viste algo, niño? ¡Pero todos creen que sí! ¡Eh! ¡Es el guante-breaker! Perfecto, Rodrigo, por favor Arriba, se va Al cuadrilátero, Rodrigo, por favor ¡Ponelo! ¡Sí! ¿Cómo me saco los guantes de mierda? Usalo, usalo Pelotutres ¡Ahora sí! ¡Inteligente! ¡Me pongo los guantes! ¡Ah, escuchá, escuchá! ¡Para vos! ¡Para vos, Ortigosa! ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Pablito la escana! ¡Le pongo los guantes! ¡Mira, se da el tiempo de firmar! ¡Le voy a firmar la copa! ¡Oh! ¡Ey! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Para, Chino! ¡Por favor! ¡Me tocó! O sea, si crece ¡Pam, pam, 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 pam! Te cambió el sonido, mirá ¡Perfecto, compañero! ¡Ya queremos a Rodrigo! ¿Se siente, tío? Por favor, presenta al inigualable contrincante que te hago. La mamá de corticosa, tiene todo el culo rosa, es maravillosa. Me la agarra, me la rosa, se la mete en la gruposa porque es una gorda ampulada. La mamá de corticosa, es una señora real, que tiene la cara rosa. La mamá de la mamá de corticosa, que viene con su chimpos. Con su chimpos, con los que no van a tener una probera. Fueron un gran ejercicio, increíble. Mira, mira, cómo viene. Increíble esto. Listo, adelante, adelante. Pepito Suárez, ¿dónde fue eso? Bueno, estoy a dedicarle a una voz. El perreo de la segresada, niño. Pepito, a la esquina roja. Muy bien Rodrigo a la esquina azul Escúchenme sencillo Mismas reglas para todos los combates Golpes bajos No están permitidos Se van a restar puntos por dar Muchos golpes sin parar Se van a penalizar los golpes al contrincante En el suelo Y sobre todo se bajarán puntos Por golpes que no sean Con los puños Es decir, matadas, empujones, estirones Al pelo, etc, etc, etc El que incurra reiteradamente en falta Sin obedecerme Quedará descalificado Una vez dicho eso Esquina roja, está listo 200k Tira todo, está listo Sí Voy a iniciar el conteo Cuando haga el conteo En 3 segundos iniciamos el round En 3, 2, 1 Que aposté un millón por vos, hijo de puta Dale, dale Dale, dale Tienes que pegarle Rodríguez No lo ayuden, que aporte un millón, loco dale rompele el orto Musculator Rodríguez intenta defenderse pero no puede ¿Quién tiene sus caramelos? ¿Quién tiene sus caramelos? Él los tiene ¡Musculoso! 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 Cuidado, los golpes rápidos, los golpes rápidos ¡Cuidado! ¡Qué dale con el colchorador! ¡Los golpes rápidos, por favor! ¡Espera, Miguel! Esto yo ya lo vi en una película Está esperando para que se canse el musculoso Y de ahí retomar la pelea con toda su fuerza ¡Gale, Brimati! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Cero que no pasa nada! ¡Qué loco! Es la plata más... ¿Ustedes son los los que organizan las... las apuestas? ¡Musculoso! Bueno, aparte de cagar con la pina y aparte de todo, me lamento decir que tengo un millón en contra del... ¿Seguro que puede seguir el combate? Perfecto, a tu esquina, entonces No, pero si no vas a ganar Claro, no vas a ganar una mierda A su esquina, por favor Todo el mundo apostó eso Muy bien ¿Listo para seguir el combate, Pepito? ¡Ah! Me dieron pija la posa Voy a iniciar el conteo Voy a iniciar el conteo, por favor Necesito, Rodrigo, que te pongas en tu esquina y déjale mostrar esa foto de una vez Vale, perfecto, muy bien Tres segundos, iniciamos el combate y segundo round En tres, dos, uno ¡Ahora! ¡Se retoma el combate! ¡Uy, sí, sí! ¡No para de golpear a veces una masacre! ¡Nos están matando! ¡Nos están matando! ¡Nos enseñó a pelear al tonto de su amigo Rodrigo! ¡Ay! Pero no está pegando No entiendes que le están pegando de verdad me parece Vas a tener que cortar el par para el momento ¡Dale golpeando! ¡Eso lo rompara el buen! Che, lo van a terminar arreglando las neuronas si lo siguen golpeando Yo creo que lo van a matar Rodrigo, por favor Para mí lo acomoda, hay que ver Dejalo, Rodrigo Yo le dije, si le duele algo, tirate Le dije ¡No! ¡Vente, lo pelear! ¡Es peruano! ¡No! ¡Ohhhh! ¡Oh! ¡Pero! ¡Eso es ahí! ¡Pero! ¡No! ¡Ey! 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 Levantate, Musculoso. No, no, no. Musculoso, levantate. Alto un momento, por favor. Tocó a la lona, el Pepito. Musculoso, levantate. No puede ser. Ah, Rodríguez, esto. Rodríguez. Hay que acte. Parate, Pepito, parate. ¡Campeón del mundo! ¡Campeón del mundo! Al parecer hay complicaciones. Paralo, compañero. Apoté todo lo que tenía. Un millón de pesos. Apoté. ¡La puta madre! Me parece que no lo encuentro, eh. Me dijiste que iba a ganar Beto la coisa de su hermana. Yo morí. Necesitamos médico, por favor. Ayúdenlo, porque me parece que… ¡No! ¡Moradme, Beto! A por lo que estoy viendo… A por lo que estoy viendo y por knockout gana Rodrigo. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Que la chupe, le broche! ¡No, no, no! ¡Andre la cabeza, papito, te lo la cabeza! ¡Felicidades, Rodrigo! ¡Gracias por knockout! Por favor, y domingos en la zona. ¡Madre! ¡Dame la cámara, dame la cámara! ¡No, no, no! ¡Hay que inmortalizarte! ¡Revisale al guante, pero revísale al guante, revísale al guante! ¡Un millón, no puedo emprender! ¡Rodrigo! ¡Viste, lo viste, voy a hacer más! ¡Viste! ¡Andre, Rodri! ¡Esta pelea me ha llevado! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Lo felicito! ¡Viva la pesta! ¡No, no, 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 no! ¡Hijo de puta, usted es la culpa de usted, la concha de su madre, la culpa de usted, loco! ¡Eh! ¿Cómo vas a apuntar en contra de un mogul, flaco? ¡No sabes que me llamaba! ¡Un millón de dólares, perdí! ¡La concha de su madre! ¡Lo voy a matar a ustedes dos, la puta que nos parió! ¿De qué vas a matar vos? ¡Anden con cuidado, la concha de su madre! ¡Lo voy a cortar pedazos! ¡Sabe quién te cortó el dedo, la concha de tu madre! ¿Quién cortó el dedo? ¡Pelicia, Rodriko, ganaste por knockout de tu primer knockout de la noche! ¿Cómo te sientes? ¡Sí! ¡Vos, estoy contento! ¡Me siento! ¡Por entrar a mi casa, la concha de tu madre! ¡Te sigo cortando encima, la puta que te parió! ¡La concha de tu madre! ¡Un millón de dólares, perdí! ¡Porá, porá, 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 chino! ¡Lo voy a matar a todos, loco! ¡Lo voy a matar a todos y lo voy a comer a todos, loco! ¡La concha de su madre! ¡Todos se están golpeando! ¡¿Qué está pasando?! ¡Van a ver, loco! ¡Van a ver, loco! ¡Van a ver, loco! ¡Ya te he conocido, ya te he conocido! ¡Por favor, por favor! ¡Bueno, yo también! ¡Uuuu! ¡Eh, no se golpen, no se golpen, por favor! ¡Se lo golpea! ¡Chino, corre, que te van a poner! ¡Eh! ¡No te voy a ganar a salir de esto! ¡No tenés salida, no tenés salida acá! ¡¿Por dónde salgo, la puta que te parió?! ¡Por acá, estúpido! ¡¿Por dónde salgo?! ¡¿Por qué es esto, ridícula?! ¡Pinta mía! ¡Quedó más! ¡Oh, blanco! ¡Oh! ¡No, blanco! ¡La concha de su madre, loco! ¡Un millón perdí! ¡Un millón perdí! ¡No lo puedo creer, loco! ¡Un millón perdí, amigos! ¿Qué onda? ¿Te quieren quedar palo? ¡Un millón perdí, amigo! ¡La concha de su madre! ¡Un millón de pesos, por favor! ¡Porá, porá, porá! ¡Bajá, bajá! ¡Un millón perdí! ¡Un millón perdí! ¡Un millón perdí! ¡Ah! ¡Un millón perdí, hijo de puta! ¡Un millón! Una pregunta. ¿Ya esto es todo, no? ¿No hay ningún combate más? Creo que esto es todo. ¡Lo voy a matar a todos! ¡Lo voy a matar a todos! ¡A todos lo voy a matar! ¡Un millón de pesos, güey! ¡Un millón de copias, obligados! ¡Ya men! ¡Lo voy a matar a todos! 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 ¡Lo matado! ¡Esto es una mierda, loco! ¡Un millón perdí! ¡Ay, la put***! ¡Qué mario! ¡Nunco, lo voy a matar a todos! ¡Lo 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 voy a matar a todos! ¡No! dale 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 a cual la cual la concha bien puta de tu madre loco estamos estamos en menis en menis me modo porque disparamos atrás estamos yendo para la idf de central es que vos hiciste algo terrible que hice la puta que te parió que hice gordo sabéis la que me hago con vos hijo de puta te cortarían pedazos loco en pedazos te cortaría la concha de tu madre si seguro te cortarían pedazos pedazos hijo de puta sabés que me hago en atado con vos ahora rezá que no te corten a vos en pedazos la concha de tu madre loco la reconcha de tu madre qué no me rodearon que mataron las manos lo cachaste? que no hicieron nada ah ahi esta ahi esta se cae todo todos los medios de comunicación también eh si a quien voy a llamar a tu mamá nada mas tengo para llamar a gordo jabalí si podes llamarse a un otaku uno de esos que sabe en armas parciales a un cubo voy a llamar a ver si son tan pícaros loco que? que? que voy a llamar a goku hijo de puta a narungu te voy a llamar a narungu te voy a llamar a narungu te voy a llamar y vos no peleate porque no aceptaban sumo no? la puta que te parió vas a ver vos también eh napolitana te voy a romper el orto la próxima we espero pelear estamos entrando por la casa del otro lado estamos ahi dale listo estamos aca estamos aca estamos aca vamos a la porción si 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 listo listo bajate no la que te espera la que te espera que me espera pedazo de gordin plom me voy a volver loco te voy a pinchar la panza vas a ver gato toda la panza te voy a pinchar te metiste con gente muy dificil te metiste con gente complicada si complicada si te invito un domingo a una cena familiar hijo de puta porque se quedan todos pagandose de hambre si va vos ponte contra la parreta ahora mismo ponte contra esa parreta ahora mismo pará loco asi que vos fuiste el que me cortaste los dedos la concha de tu madrid yo no fui el que te corto los dedos no lo conozco el que te lo corto no fuiste vos hay mucha coincidencia no fuiste vos lo dejo eh ya te dejo dijiste que fuiste tu pero porque entré en estado de shock y de locura y perdí un millón de dólares te pensás que soy pelotudo te pensás que no te estamos investigando perdí un millón loco pará perdí un millón loco y encima por su culpa loco lo voy a cortar un pedazo a todo loco lo voy a cortar un pedazo a todo ah quédate quieto perdón perdón has sido una locura quédate acá voy a catear a la mierda te voy a cortar en pedazo hijo de tu ya te voy a matar te voy a comer las conchas nooo tu no sabes donde te has metido como el rato a cortar los pedazos pará pará loco no fui yo no fui yo yo no lo mataría a nadie loco yo no comería a nadie compa bancá loco y langa agarrá la cuchilla que tengo en el auto tuve mucho tiempo esperando este momento pará pará pero si yo no fui amigos pará ahora pará ahora te das cuenta de lo que se siente no ahora pará vamos a hacer una cosa yo te voy a decir la verdad loco si vos me matas a mi ahora nunca vas a saber quien fue el hijo de puta que te corto el dedo quien dijo de matarte nunca vas a saber quien te corto el dedo quien dijo de matarte y que quieres hacer me vas a hacer una una turca me vas a hacer acá no se trata de matar ojo por ojo diente por diente si tu lo sabes tu zulo de mierda es bonito pero ahora vas a ver lo nuestro vamos a llevarnoslo abajo mi que bonito estan equivocado loco yo no soy el que buscan pero si lo fuera si lo fuera yo tendria cuidado loco mira las fotos que tienen ahi boludo acercate ahi acercate ahi mas cerca para adelante avanza dale mueve la cacha dale que? 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 no me pasa nada aca loco que queria que hagas? como que no? no puedes pasar no a ver corran che no esta haciendo mimos no puede ver nada el China vamos por aca ven esta 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 Ahí está el ruso, vení para acá. Pero yo directamente no veo la cerradura. Vos pasá, vení para acá. Vení acá. Ah, pero están repicusos ustedes. Ven por aquí. Bueno, lo metemos acá, sí. ¿Por a dónde quiere que vaya? ¿Por a dónde quiere que vaya? Acá que voy a buscar la cerradura. Dale, dale. Me está doliendo la cabeza, ruso. Vos no querés que me doyera la cabeza. Me está empezando a dolir la cabeza, ruso. Pará, ruso. Vas a ver. Pensabas que ibas a poder sacarle dos dedos al pequeño... Al pequeño colorado y salió impune. Eso es lo que piensas. Loco, yo sé quién fue, loco. Yo te puedo dar la data, loco. Yo te la puedo dar. Yo te puedo dar la data, compañero, de quién fue, ¿sabés? Es un conocido mío, loco. Es un conocido mío. Sabemos qué has sido tú, loco. Lo dijiste, lo dijiste ahí en el estadio. Sí, bueno, pero... Perdí un millón de dólares, ruso. ¿Qué querés que haga, compá? No, no sirven esas lágrimas. Aparte, me enseñaste, me diste el dedo del Matíos. Y me dijiste que agarras tu dedo. Es verdad eso, loco. Pero que yo te haya dado el dedo de él no significa que lo haya cortado yo. Yo lo tenía... ¿Por qué mierda tienes tú el dedo del Matíos? Y porque yo te estoy diciendo que yo conozco al que se lo cortó, compañero. Yo lo reconozco a ese. Sí. Pues vas a estar aquí hasta que traigas a ese tipo. ¿Qué mierda es ese tipo, entonces? Ese tipo... Y te va a dar el dedo. Nada viene sentido. Mira, amigo, yo te voy a decir la verdad. Vos no querés que venga ese tipo, ¿entendés? Vos no querés que venga. Porque si viene ese tipo... Sí, quiero que venga. Sí, quiero que venga. Van a estar todo muerto y todo descuartizado, ¿entendés? ¿Y a quién le gustaría eso, compá? A nadie, ¿entendés? Sí, quiero que venga. A nadie le gustaría, compá. Está loco ese tipo. Yo te juro que es lo último que querés volverlo, amigo. ¿Dónde estáis? Ese tipo mata gente, ¿entendés? Come gente. Está loco. Necesito que se cierre esa puerta. Hasta hoy no vas a tener que convencerme a mí. Vas a tener que convencerle al Matíos. Yo le voy a hablar, loco. Estamos en casa, en el garraje de abajo, en la Baticueva. Yo lo voy a reconvencer. ¿Cómo no lo voy a convencer a ese loco? ¡Ha muerto el pepito ese! A la mierda, se ha picado fuerte. Parece ser que hoy va a ser un día de muchos fallecimientos, ¿no? Sí, sí. Si viene el tipo que vos me estás diciendo que venga, te juro que van a morir todos acá. Todos van a morir. Colorado, todo tuyo. A la mierda, puerta secreta, puerta secreta, compañero. Escucha, Matías. Yo te quiero decir una cosa, primero y principal, loco. Sí, decime tus últimas palabras, por un tema de respeto. Mira, compa. Antes que diga mi última palabra, vos vas a querer escucharla con mucha atención a mi última palabra. Yo conozco al tipo que te cortó los dedos. ¿Y sabes por qué lo conozco? Porque yo he trabajado con él. Pero no porque yo quiera, sino porque es una obligación, loco. Es como que estoy pegado a él de alguna forma, ¿entendés, compañero? Y él, si tiene hambre, él me llama a mí porque no le gusta la luz del sol, ¿entendés? Y ese tipo está loco, descuartiza a gente, mata a gente. Se come a la gente, compañero, las come, ¿entendés? Yo no quiero problemas con ese tipo. Pero si vos me haces algo a mí, el tipo se va a volver loco, ¿entendés? Y va a aparecer y vos y todo esto se van a morir todos, ¿entendés? Lo van a comer vivo, compa. Kira, vos no me parece que no te estás dando cuenta con quién estás hablando. Sí, con... El tipo me tomó por sorpresa y me pudo cortar dos dedos. ¿Pero sabés qué? A mí me dio uno solo, loco. Yo te puedo conseguir el otro, amigo. Vos dejáme, da una bolita, yo te consigo el otro. Se descuidó el tipo y no me mató, Kira. Mira, desde entonces estoy haciendo una investigación para ver dónde mierda está ese hijo de remil puta japonés. Entonces, al hijo de puta ese, si vos lo conocés y tan amigo sos, trabajás para él, y le vamos a tener que enviar un regalito, ¿me entendés? No, pará, no, no me toqué el pene, loco, que no lo usé nunca, nunca lo usé, hijo de puta. ¡No lo usaste! ¡Nunca lo usé! Ya, lo puse bastante simple. Ojo por ojo, diente por diente, dedo por dedo, ¿cuál preferís? Dientes, los dientes acá, compá, que me ponga una dentadura, olvidate. No, no me estás entendiendo, a mí me sacaron dos dedos. Así que vos elegís, ¿qué mano? ¿Cómo qué mano, loco? Ah, bueno, la mano, está bien, por lo menos no es tan grave como la de Chota. ¿Podrías usar la katana? ¿Qué te parece? Pará, no, esa de mi clan, loco, de los Yamamoto, gato. Bueno, te ves en tiro un rato y todo. Yo traje una cuchilla de carnicero, pero una katana me parece un poquito mejor. No, pará, no te va a gustar la katana esa. No, 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 no sos, ¿cómo se dice? El elegido para usar esa katana, loco. Solo los que somos del clan... Tampoco era el elegido para que le cortan dos dedos y no hiciera absolutamente nada. Entonces, ¿cómo te lo cortaron si no eras el elegido, pelotudo? ¿Cómo van a lo cortar? Justamente por eso. Porque tu amiguito, que se anda haciendo el vivo, secuestrando gente y cortándole a personas que no sabe, podrá estar muy loco, pero ¿sabés qué? Siempre hay alguien que es más loco que vos. Yo sé que está muy loco. Así que anda poniendo la mano acá arriba. Se va a tener el pelo de rosa y hacer un tatuaje en un solo día. Sí, sí, sí. Mano izquierda, entonces. Y sí, loco, ya fue. Si no me queda otra, pero lo único que te aviso es lo siguiente, compa. O sea, cuando yo vea a este loco, al maldito loco este, se va enterada y lo va a matar a todos, compa. Y vos no podés. Que no venga a buscar. Yo no quiero que haga eso, compa. Yo no quiero que haga eso, compa. Que no venga a buscar si tiene huevo. Él no sabe con quién se metió, ¿me entendés? Yo voy a tener que ambientizar un poquitito, como me lo hizo él. A ver, déjame ver. Charlale mientras se quiere. Milanesa, acá, Akira. Porque creo que no se está dando cuenta con quién está hablando. Contale quién soy yo. Escuchame. ¿Quién es este amigo? Contame. Es tu papá, ¿no? No, es el colorado más loco de la ciudad. Está enfermo. Entonces, ¿cómo le cortaron tantos dedos si está tan loco? Sí, por eso ahora se va a vengar por tres. ¿Cómo por tres? Se va a sacar la mano entera, creo. No me la conté, no me digas eso. Milanesa, ¿con qué me hago en la paja después? ¿La mano o el pito? La mano, la mano. El pito no lo usé todavía. La mano ya lo usé un montón de veces para jugar al juego, para leer manga. Ya la usé, loco. Que me corte la mano, pero el pito no lo usé, compañero. ¿Pero no vas a poder leer más manga? Bueno, pero tengo la otra. Amigo, como Kakashi, leo con una sola mano. ¿Qué te pensás? Está bien, es un buen punto. Pero el pito, si no lo usaste hasta ahora, no creo que lo uses. Bueno, yo y vos no creo que haya mucha diferencia, milanesa. Por eso te digo, me he sentido un poco identificado. ¿Vos lo usaste ya? ¿Cuántos años tenés? No, solo para hacer pis. Yo tengo veintiocho, compañero. ¿Vos? Yo tengo treinta. Treinta... O sea, treinta kilos tenía cuando naciste. ¿Ahora cuánto pesás? No, eso no sé. ¿Vos sos la primera persona en el mundo que nació con treinta kilos o no? Eh, sí, puede ser. Viene ahí, loco. ¿Me puedo sacar una foto con vos? Eh, sí. ¿Tenés el celular a mano? Sí, loco. No, me lo quitaron, me lo quitaron. ¿Y eso? ¿Qué? ¿Quién es esa foto? ¿Qué foto? ¿Qué dices? Ah, estoy viendo fotos. No sé, me voy a ver. ¿Puedo sacar una foto con él? Claro, sabéis con todos. Sabe quiénes somos. Ya. ¡No! Murió. ¡Uy, perdona! ¡No! ¿Dónde está la radio? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Me ponen una radio. Ah, van a hacer una fiesta. Sí, hay un poco de design en la fiesta. Sí, vamos, campeón del mundo. ¡Bien, Rodri! ¡Bien! ¿Te acuerdas que había un tipo? Pues sí. ¿Que era el director, Rodri? Uh, trajeron al Rodri. Sí. ¿Por qué te llamé? ¿A que no sabés? ¡Muyísimo! No sabés lo que me pasó. Sí. ¿Qué te pasó, Mati? Contame. Aparentemente, el hijo de puta este es amigo del director, ¿me entendés? Y yo podría actuar muy bien, Rodri. Pero a mí me sacaron dos dedos. ¡Sí! ¡Sos muy buen actuando! Así que ahora vamos a hacer una actuación acá con el señor Kira, justamente. ¡Uh! Que por cierto, apostó en contra tú, ¿ya sabías, Rodri? ¡Ah! ¡Tremenda! ¡Pará, pará, pará, pará! ¡Trajiste la radio! ¡Yo soy Rodrigo, sí! ¿Vos soy Rodrigo? ¡Sí! ¡Sí! Pásamela, Rodrigo. ¿Ya os conocíais de antes? ¡Sí! ¡Toma, Rodrigo! ¿Cuánto calzás, Rodrigo? ¿Cómo andá? ¿Cuánto calzás, Rodrigo? ¿Cuánto calzás, Rodrigo? ¿Cuánto calzo? Cuando voy, le pregunto. Cuando voy, le pregunto para que me midan el pisito. Rodriguito, ¿cuándo le conociste a este tipo? ¿De qué te suena? ¡Toma, Rodriguito! ¿No acuerdas de él? ¡Vos tenías que dar caramelo a mí! ¡Pero Tomás, sacate algo del bolsillo, Rodriguito! ¡La puta que te parió, boludo! ¡Sacate algo del bolsillo, Rodriguito! ¡Que todavía es muerte! ¡Pero un segundo! ¡Para que tengo un montón de cosas! ¡Ahí está, ahí está! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Suban, suban, suban, suban! ¡Ahí está! ¡Ahí está bien! Mirá lo que te di, Rodriguito. ¿Y cómo lo sacó? ¡Está bien! ¡De casualidad! ¡Me di a unos caramelos! ¡Andaba con eso del bolsillo! ¿Qué me ibas a dar y no me diste nunca? ¡Sí! ¡Ayer te había dicho eso! ¡Sí, es verdad! ¡En el IEF te lo dije! ¡Pero bueno! ¡Yo cumplí, Tomás! ¡Ahí te di unos caramelos! ¡No, no! ¡Hace más tiempo atrás! ¡Ah, sí! ¡Pero dije que mañana te llamo y te doy! ¡Es verdad! ¡Yo te llamé y no me atendiste! ¡No! ¡Pero ese día yo te di, te di! ¡Vos decís el día del partido de fútbol! ¡Sí, ya te di los caramelos! ¡No, no! ¡No! ¡Nada que ves! ¡Sí! ¡Cuando grabamos la película! ¡Me dijiste que me ibas a dar caramelos! ¡Y me ibas a llamar para decirme cuándo se terminaste! ¡Ah! ¡Tremendo! ¡Pero pará! ¡Claro! ¡Es el director de la película! ¿Verdad, Rodriguito? ¡Sí! ¡Pero pará! ¿Qué película? ¿Qué película? ¿Qué película hablá? ¡Rodriguito! ¡Ah! ¡Le vi la cara al director! ¡Tiene razón igual! ¡Tiene razón! ¡Era un genio, Rodriguito! ¡Era la película que habíamos hecho! ¡De los autodrifts! ¡La de la carrera! ¡Sí, me acuerdo! ¡Claro! ¡Sí! ¡Sí! ¡Toda esta escena de los autos! ¡Lo hice con él! ¿Y qué tal? ¿Y es? ¿Te acordás, Rodriguito? ¡Es un barrio muy lindo! ¿Te acordás? ¡Después te doy caramelo! ¡Que fuimos por la vía! ¿Te acordás, Rodriguito? ¡Que fuimos a hacer un ir por la vía! ¡Sí! ¡Muy bueno! ¡Va dejando! ¿Te acuerdas que en esa película Matíos lo hizo muy bien? En esa película. Porque hizo muy bien lo de que le corten los dedos. ¿A que sí, Rodriguito? ¡Sí, Rodriguito! ¡Sí, Rodriguito! ¡Yo no vi esa película! ¡Que no hay nadie! Y también que a Beto también lo habían secuestrado. ¿Te acordás? Que nos tomaban a nosotros de rehén, Rodríguez. Era la misma película, ¿o no? Pero si yo le conté a Beto cómo fue la situación. Yo estaba ese día. ¿Te acordás, Beto, el día que te secuestraron? Que entramos con Marco a mi casa. Sí, pero desapareciste vos. Y sí, pero si yo te conté que me pusieron una media y mataron y me tiraron en la parte de atrás de mi casa. ¿Hasta le mostrar a Mati dónde era, compañero? Yo fui víctima igual que ustedes. Si era mi casa. ¿Pasa que yo ese día había retirado la casa? ¿Por qué? Pero vos dijiste que tenías información del que le cortó los dedos a Mati. Sí, pero porque yo lo conozco. Yo lo conozco a ese. Yo le estaba diciendo acá a Mati. Es un chabón que está completamente loco y esquiciado. Es un asesino en serie, ¿entendés? Ustedes no lo quieren llamar. Porque si viene va a matar a todos, ¿entendés, compañero? A ver, Rodri. Yo lo conozco. Lo va a cortar pedazos a todos y lo va a comer. Lo va a matar a todos, ¿entendés? Sí, sí, Beto. Rodri. Haceme un favor. Llama al director. ¿Jodés? Que lo llame, sí. Al director de la mecena de Mati. Al director, sí. Uy, la puta que me parió. Espérame. Dale. Encima no tengo muchos números. Pero... A ver. No. Esta me quería coger. Bogdan es el ruso. El Brian es de pie ladrón. Ciara es otra más que me tenía ganas. Juan Pedro Fasola. Parece que no entró más. A rolear. Parece que garpa más el counter. Matías Rey. Este es el colorado. Miriam es la taxista. René es el chileno que no se le entiende una pica cuando habla. Traigan el teléfono. Traigan el teléfono del japonés. A ver. Sandro no. Solo es la policía que me tiene loco esa. Me quiere coger el chacha. Bueno, el chacha ya saben quién es. Aunque abrimos el chacha de lo que lo vimos. Sara otra ministra. Verónica otra ministra. Y acá hay uno que dice Kira Torichama. Me pasó el número. ¿Tú cómo te llamas? Traigan el teléfono. Yo me llamo Kira. Kira Torichama, huevo. ¿Cómo tiene tu número de teléfono? Pará, pará que llamo al director ruso. ¿Usted tiene el teléfono? Ahí estoy llamando. ¿Usted tiene el teléfono? Este tipo nunca me atiende. Nunca me quiere dar mi caramelo. No entiendo lo que están hablando. ¿Quién está llamando? No entiendo el teléfono, no. Estamos llamando al director del película. Ah. A ver, ¿no estás llamando aquí? No, no, no. ¿No sentí que estás llamando el teléfono ahí? No, no, no. Llamá de nuevo, llamá de nuevo. Pero si me quitaron el teléfono. Llamá de nuevo, Rodri. Si tú no tienes, no pude atender. Por eso te mataste y te supone que no arrestas tú, ¿no, Kira? Que me dan mi teléfono, entonces, estos dos. Ahí está, ahí te veo el teléfono. A ver. Llamá, llamá. Llamá, Rodri, a ver. Cuando lo tengas, se los dos. Le llamo. Llamá ahora, dale. ¿Pero me lo diste o no me lo diste? ¿La reconcha colorada de tu mamá? Sí, te lo di, te lo di, dale. ¡Berra acá, raro! ¡Qué raro! ¡Está sonando acá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, bueno, bueno! ¡Oh! ¡Hola! 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 ¿Cómo te va? Te doy el caramelo. ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién habla? ¿Te ve? ¡Sí! ¡Ah! ¿Qué haces, tía? ¿Te acordás que me iba a dar caramelo? ¡Sí! ¡Sí, tía! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¡Escuchá, escuchá, tía! ¡Rodrigo! ¡Rodrigo, yo! ¡Escuchá, tía! ¡No va a salir la película que dijimos el otro día, tía! ¡No va a salir! ¿Pero por qué me decís, tía? ¡Escuchá, tía! ¡Yo soy Rodrigo! ¡Baja el teléfono! ¡Ya está! ¡Rodrigisto! ¡Me ponen de encima! ¡Tía! ¡Tía! ¡Ya! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No me! ¡No me! ¡No me escuchas! ¡No me escuchas! ¡Te estás haciendo el boludo! ¡Te quedé! ¡Me acabas de llamar mi tía, boludo! ¡Me acabas de llamar mi tía! ¡Se hace pasar de que le estás llamando a la tía para que diga que no sos vos, Rodrigo! ¡Te está viendo la cara de pelotudo este tipo! ¡No, no, no! ¡Yo la cara no veo! ¡Cómo! ¡¿Qué? ¡Te estás tratando de pelotudo! ¡Mirá, Rodrigo! ¡Acá lo único es malo! ¡No! ¡No! ¡Pará, pará, pará, pará! ¡Pará, pará, pará! ¡No, no! ¡Estamos entendiendo, Rodrigo! ¡No me negás a mí, boludo, eh! ¡Yo no te dije eso! ¡Está bien, entiendo! ¡Te pido mi disculpa! ¡Vos no! ¡Vos no! ¡El Mati me está diciendo, boludo! ¡Te voy a mandar a la escuela, eh! ¡¿Qué te está diciendo?! ¡No, Rodrigo! ¡Él te está tratando de pelotudo! ¡Yo te estoy defendiendo! ¡Yo te voy a decir la verdad, Rodrigo! ¡Te voy a decir la verdad! ¡Yo te di los caramelos que te iba a dar, te lo acabo de dar! ¡Y los que siempre te trataron de boludo! ¡Yo no te quiero mentir! ¡Pero el Beto hoy mismo me dijo que el grandote te iba a romper el orto! ¡Pregúntale por quién apostó al Beto! ¡Pregúntale! ¡Pregúntale por quién apostó! ¡No, no, no! ¡Yo corrí la bola! ¡Sí, sí, sí! ¡Apostó por mí, dijo! ¡Sí, claro! ¡Yo corrí la bola! ¿Sabés qué? Las apuestas las corrían los de la IDF, o sea, todos ellos. ¡Que te muestren ahí la lista de las apuestas! ¡Sí, mis amigos! ¡Sí, falso amigo! ¡No te quieren, no te quieren! ¡Apor eso! ¡Primero querrás cerrar el culo! ¡Primero querrás cerrar el culo! ¡Segundo caíste en la trampa, boludo! ¡Porque yo aposté por Rodrigo y me llevé la tuya! ¡Nabo! ¡Esta te llevaste vos! ¡Sí! ¡Ahora te la vamos a cortar con la catara y la vamos a hacer enlazado! ¡No, esta es lo que nunca lo sé! ¡Cortame la mano! ¡Cortame los brazos! ¡Pero la pica no, amigo! ¡La pica no! ¡Vos tendrás que decidir! ¡Pero primero vamos a poner algo para que Rodrigo se acuerde un poquito de lo que pasó ese día! ¡Yo me acuerdo! ¡Quédese tranquilo que esto es un cover, eh! ¡Bien! ¡Te quieren matar! ¡¿Qué decís?! ¡¿Qué ha de susurrat?! ¡Te quieren matar! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué ha de susurrat?! ¡Le quieren matarlo! ¡Está poniendo la música, Rodrigo! ¡Sacá la arma! ¡No me pongas! ¡Pelotudo! ¡Dijo de puta! ¡¡¡Lo escuta! ¡¡¡¡Que ha de susurrat! ¡¿Por qué ha de susurras?! ¡Es un cover! ¡Es un cover! ¡es un pez! ¡¿¡Es un pez! ¡Que luego no se puede tener rento! ¡Mierda, ese perro! ¿Te acordás ahora, rodito? ¡Mierda, eres un boludo! ¡Sí, te acuerdo la música! ¿Sabés lo que costó un día y medio tardando en subirme en Chaparonga? ¡Boludo! Está bien, era solamente más que te acuerdes. Vos te acordás también, ¿no? Gira, vos te tengo que decir, el asesino de la bolsa. Mirá, loco, yo te voy a decir la verdad, ya fue, loco. Yo no voy a andar dando más vueltas, yo te voy a decir la verdad. ¿Querés escuchar la verdad y nada más que la verdad? Yo te la voy a decir, loco. Tenés razones, que te cortó los dedos fui yo, loco. Fui yo, pero en realidad no fui yo, ¿entendés? Yo te voy a explicar, loco. Yo te puedo mostrar que yo tengo un certificado de que tengo una enfermedad mental, compañero, ¿entendés? Y cuando me duele mucho la cabeza y cuando las cosas pasan medio raro, hay otra persona que está ahí adentro, ¿entendés? Que quiere salir, que quiere salir, que quiere escapar. Entonces yo no lo puedo controlar, loco. Y cuando sale, te juro que empieza a matar por sí sola, empieza a matar. Y no soy el único, loco. Ha matado a más de 100 personas, loco. Y a todas cortándole los dedos, comiéndole el estómago. Tengo un aliento a carne, boludo, de toda la carne que se ha comido este hijo de puta que está acá. Pero te juro que yo no soy mal tipo, loco. Mati, eh, Mati. Yo no soy mal tipo, Mati. Yo siempre te traté con la mejor, loco. A mí me gusta la carrera, Mati. Se come una panada de sus dedos, Mati. Vamos a ver, vamos a ver. Escuchemos una cosita. Primero que nada te vas a dar media vuelta. Te vas a sacar esa poronga de vestimenta que tenés. ¡Uy! ¡Van a coger! Sacate los pantalones. Este Mati es re turbio, loco. ¿Vos no te acordás lo que me hiciste? La concha de tu madre. Yo no me acuerdo. ¿Qué te hizo? En ese momento yo no estaba en mi cabal, loco. Era el otro. ¿No te acordás? ¿No te acordás? Quizás te tengo que hacer acordar. No, pará, Mati. ¿Qué? Ponete ahí. Ponete en la cama. Voy, voy, voy. ¿Qué querés, Mati? Aguantá, Mati. Somos re amigos, loco. Yo lo único que quiero es que nunca vuelva a aparecer ese hijo de puta. Porque en la que vuelva va a estar todo mal, ¿entendés, compá? Guarda, Rodri. ¡Ah! ¡Rodri, pará, boludo! ¡Que lo voy a cortar! ¡Ay, Dios! Vení para acá, vení para acá. Ayúdame a escapar. No te veas que te vayas, eh. ¡Ay, Dios! A ver. Mirá, buenísima. Está abierta la puerta, amigo. Pero vamos a hacer un pequeño corte para que te acuerdes de mí. Pará, loco. No me corté nada, compá. ¡Ah! Ahí va el primero. Me parió. Pará, hijo de puta. Pará. Ahí va el primero. Porque esa ya también me la cuerda. Pará, hijo de puta. Sufre, ponja. Sufre. Pará. Ahora me vas a dar la manito. ¿Qué preferís? ¿Izquierda o derecha? Esta, esta, compá, esta, compá. Y ya fue. Poné la manito ahí arriba. ¿Vos querés decir, Rodrigo? ¿Lo hacemos una vez o lo hacemos dos veces el acto? ¡Mátalo! ¿Cómo? Sí, tío. Te venden mis fotos. Eh, Rodrigo. Yo era tu amigo, Rodrigo. Yo era tu amigo. ¿Vos te acordás que el director en ese caso tuvo que hacer dos veces la toma? ¿Te acordás que vos le recomendaste? No, no, eh. Y te vas a comer ketchup. Sí. No estaba muy rico. No estaba rico el ketchup. Yo no te voy a hacer comer ketchup. Quédate tranquilo, Rodrigo. Yo estoy grabando, Mati. Pará, no grabé, compá, no grabé. No grabé. Uh, qué buena teta. Están muy bien, viste. Están muy bien, Rodrigo. Sos un capo sacando fotos, la verdad, Rodrigo. Sos una bestia. Encima peleás re bien. ¡Gracias! Le chupás a las medias. Eh, Rodrigo. Poné la manito ahí. No le hagamos larga. Yo soy re amigo tuyo. Rodrigo. Vos vas a permitir que me hagan esto, Rodrigo. Vos tenés todo el poder acá, ¿entendés? Es toda una actuación. Es toda una actuación. No le hablemos a Rodrigo. No es una actuación. El director se tiene que callar. Rodrigo, esto no es una actuación. Me van a cortar los dedos, de verdad. Joder, puta. Agarra la manito. Rodrigo, no deje que me corten, que me hace mal. Rodrigo, me van a lastimar. Me quieren lastimar. Vos me querés ver lastimado, Rodrigo. Claro que no nos estamos entendiendo. Ahí va primero. A ver. Ruso, agarra el dedo. Mételo en una cajita. Hace un torniquete mal, hijo de puta. Vos me chorreás a sangre. Qué lindo. Ayudame, hijo de puta. Hacele un torniquete ahí. No para de llorar, eh. Este fue el primero. Primero. Una larga noche. Una larga noche. Una larga noche. Una larga noche. El primero de los dedos nomás. Mirá, yo lo quería hacer un poquito más cinematográfico, viste. Porque el director necesita justamente tener un poquito de empatía por lo demás. Entonces ahora me vas a poner el otro dedito, dale. Pará, no, el otro no. El otro dedito. No, compa. Te corté el chiquito. ¿Cuál preferí? ¿El de señalar? No, no, ese no. El gordo. No, el gordo es para jugar a play, pará. ¿El gordo? El de fact you, loco, el fact you. A ver. Así no hago más fact you, ¿entendés? A ver, ¿cómo es esto? Oye, pará, gato, pará. Ahí va, ahora sí. A ver, ¿sentís el filo de la katana? Ah, sí, pará, hijo de puta que duele, loco. Me está doliendo ya el primer dedo. No, sí, duele. Yo entiendo que pueda llegar a doler un poquito. ¿Vos no sabés lo que yo cumplí? Uf. Ese día. Pará, Mati, pará, Mati. No haga esto, Mati. Preparate. Pará, pará. Ahí va. No, 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 no. No, 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 no. Este no puede ser. No, 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 no. No, 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 no. Vos, mascarita, agarrale el dedo. Ay, hijo de puta. No me acuerdo cómo me tiró al piso, amigo, una concha. Escuchame, si vos sos japonés, chino, mandarín, qué sé yo, qué pija sos, tenés que entender que esto es un tema de honor. Pará, Mati. Pará, Mati. Mirá cómo te lo pido, Mati. Pará, Mati. No me maté. No me maté. No me maté. Agradecí que estoy de buena, ¿me entendés? Agradecí. Porque acá lo chico. Al ponja, eh. Estás de al picante y ahora lo tenemos llorrando y con un millón de dólares menos. Pará, loco, ya me hicieron concha, loco. Me quitaron todas las plantas. Me llena mi cuenta encima. Era vos, así que era vos el que la poté. No lo tienes que dar, ¿eh? Ah, era vos. A ver, a ver ese pelito. No, el pelo no, que me lo... Igual un pelito. A ver ese pelito. Te dejé hoy las extensiones, compa. No me corté el pelo que me queda re pacha. Tiro de ETS, compa. No sea malo, compa. El pelo no, compa. Ahí va, sí. Vas a quedar bastante fachero, pelado, ¿eh? Ah, no, pelado no, compa. A ver, véalo, Mati. Es nuestro esclavo, véalo. Si nunca cogí ahora menos, pelado, la puta que te parió, Mati. Si querés te hago un favor y te corta la chota. Así por lo menos es una excusa. No, no. No puede ser así, compa. Por favor. La chota no, amigo, por favor. La quiero usar. No, la chota no. Sí, le corto yo la chota si querés antes que la guste. No, pará. Déjame usar. Subicado. Es pa' gustar un ratito, no más no seas mala, loco. Tenés compasión. Ten cuidado con estas fotos, ¿eh, Rodriguito? A quién se las enseñas. Sí, no sé. Es medio peligro que se halleven esas fotos. Es bueno. Uuuh, 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 uuuh. Escuchame, ¿no? ¿Está bien que se lleve esas fotos? Yo voy a confiar de que no va a pasar nada. Ay, ¿qué más podríamos hacerle, ruso? Porque yo... Estaba malo, loco. Encima que ni siquiera... Lo tenemos pelado, desnudo. Nos hemos meado en él. Le hemos quitado tetos. No sé si está bien, ¿eh? Igual lo... Mira, espera. Tengo una pastilla de éxtasis que le he encontrado. ¿Qué tal si se la damos? No, 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 no. Te juro que no. Te juro que no. Eso puede llegar a despertar al otro, compa. Y si se despertan, lo cagaron todo, compa. Y no quiero eso, loco. No, aquí no ha cagado. Ah, por qué no ha despertado al otro, claro. Despertémoslo. Sí, vamos más para abajo. A despertarlo. A ver cómo es. Ven. Sígueme. Levanta. Levanta, mierdas. Ah, pará. Me duele todo, compa. Salgado para atrás, salgado para acá. Sí, por acá. Quédate tranquilo. No tenés que llorar. Es un poquito de ketchup, como dijiste vos. Pará, compa, pará. Mirá cómo te lo pido, loco. Claro, ya fue. Estamos a mano, compa. Está bien. Y agradecés que no te pegué un tiro en la cabeza. Porque no te lo merecés. Ven para acá. Porque somos amigos, ¿no? Sí. Sí, claro. Pero la deuda se paga, ¿no, no, amigo? Sí, amigo, me vale. Y ya la pagué, loco. Me cortaste dos dedos y me dejaste pelado, compa. Quédate a casa tenés. Tenés que tener más cuidado con quien secuestra a japonés. Te juro que yo no estoy en mi cabale cuando pasa eso, ¿entendés, compañero? Yo lo que menos quiero hacer es secuestrar gente, compa. Pero tengo mucho muerto encima, loco. Y me extraña que todavía no se haya despertado después de esto el otro yo, loco. La verdad no sé qué pasa, que no se despierta. Yo te sugiero que no se despierte, ¿viste? Porque si no vamos a tener problemas. No, sí, exactamente. Y yo no quiero tener problemas como vos. Yo te sugiero que no, compa. Por favor, no hagan nada para que se despierte, ¿por qué? Si lo despertamos le metemos tres tirros, no te preocupes. A la mierda, boludo. ¿Quién es? ¿Batman vive acá? La puta que te parió. Sí, la baticueva. Bienvenido. Acá vamos a despertar a tu otro yo, a ver qué hace. Claro. No me dejaron poner la musiquita. Y no, porque después no se puede ver nada. Pero era un cover, boludo. Me aseguré que era un cover, ¿me entendés? No, pero eso nunca sirve. Vale, ponte te rotillas acá en medio de la sala esta. Che, pará, loco. Alta katana, amigo. Alta ropa. No, la de mi tatara tatarabuelo Ushigamoto Musumaki, loco. Sí, aquí la tenemos. La maduna que usó en Japón. Le hicimos pijac a Ushigamoto Musumaki. No me la conté que fueron ustedes los que mataron a mi abuelo, hijo de puta. Nosotros no matamos gente. Solamente ajustamos cuentas, gira. Deudas. Somos asesinos como vos. O tu otro, yo. A ver. Ruso. Vamos a darle la pastillita acá. Vamos a darle la pastillita. Quédate aquí. Consejo de amigo. Te sugiero no correr. Tómatela. Vamos a alejarnos. A ver si se va a transformar en Hulk o algo. A ver, ya me lo viste. Sí, ya la tienes. A ver, loco. A ver, loco. No,��alo un viaje. Un viaje. Para, compa, paral. Parsa a los ela, compa, mire la cabeza. que pare, que pare, que pare que pare, que pare, que pare que pare, que pare que pare por favor que pare, no querría parar que pare loco que pare ya fue loco si no venía la policía no pará ya fue por favor loco por favor, tiré para el viaje no te vas a hacer con el monstruo mirá yo soy un tipo de parado en el ruso te dije, un poco por ojo y diez por diez ya le corto un poquito el culo, le corto el pelo, le corto el dolor, eso es lo que soy lo que quieras hacer ahora te lo dejo a vos vos decidís el destino de este tipo para vivo nos tiramos al voto de los cadáveres que te parece el voto de los cadáveres ya que si te seguirá ahí no sale más me parece que es divertido, viste, se deja ir, algo va a pasar con la foto pero si llega a decir algo, ahí sí lo voy a tener que matar no falta tomar de eso, cuánto tienes bueno, no sé, el otro día agarramos a este tipo y le volvemos a otro que sea nuestro momento nooo yo no soy chico, yo me arreco en mierda, de mierda, de conga que soy el giros, sabes lo que vamos a hacer, Matios, que vamos a meterme no soy chico, dos correbles monotatones, ven a la base, ven a la base ah pero me hubieras en el pie luego 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 estamos vamos al bar mal le vamos a cagar a ti mi amigo No se me fue de la puta madre Como no sabés que se fue la bombilla fue algo guido, pero bueno Parece un poco, un poco mucho En definitiva hace buenas carreras ¡Ah! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Fuera! 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 ¡Rillo! ¡Fuera! 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 Buena, ¿no? Pega fuerte, Saruso Se va más esto, loco Ahí está, veo que se está yendo Uy, veo todos colores, pero por lo menos no escucho más música, loco Ahora sí, compa, pará Mirá, ¿vos creés en el destino, Kira? Oh, compa, yo creo en todo, compa, pará, estoy re loco todavía Sí, yo creo, compa, yo creo Bueno, si creés en el destino, ¿te acordás de Charlie García, no? Que se tiró a un séptimo piso y cayó en una pileta Sí, compa, me acuerdo Yo creo que vos sos bastante atlético y te va a ir muy bien Vamos a ir a dar un paseo en helicóptero Te vas a tirar Y que el destino decida Tienes que apuntar bien a la pileta, eh Vas a tener que apuntar bien a la pileta Te lo estamos dejando en vos, ¿me entendés? Porque yo lo puedo solucionar muy fácil, te pego un tiro y listo Es buena esa Está bien, compa, también prefiero Si me dan lo del helicóptero, prefiero lo del helicóptero, compa Es para ponerle un poquito más de emoción, vos me entendés Claro, te damos una oportunidad de vivir Somos buenas personas Somos buena gente Me gusta, compa, me gusta eso, loco Prefiero eso mil veces a morir, loco No quiero morir, compa No quiero morir, compa Yo te digo una cosa, Kira A vos no te vendí nunca a la policía Y no, pero Y si vos sos antipolicía, loco Yo también, loco Yo tampoco te voy a vender a vos, a la policía Vos confiás, loco Si me dejás vivo, no No va a pasar nada, loco, ¿entendés? Eso quería escuchar Si yo me llevo a enterar Que por la policía se rumorea de que me están buscando por venganza Ahí sí no la vas a contarme, escuchate Mamá, compa, yo no hablo con ningún policía, compa Ahí sí se pica en serio Vos viste que ahí adentro tengo un poquito de armamento, ¿me entendés? Unos misiles, unos cohetes, AK-47 Un tiro en la cabeza Claro No quiero malgastar polvo en vos Está bien, compa, está bien Entonces mirá Yo entiendo, yo entiendo Soy tan buena gente, te voy a devolver la katana Porque yo no soy un ladrón Uh, sí, compa, que esa era de mi tatara, 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 tatara Leo, abuelo Shao A ver, la katana está paponita, que nos la quedemos de recuerdo Sí A gusto, eh Quizá te pedimos una, pero nosotros no somos unos ratas Che, sos buen tipo, loco, está bien, loco Porque me caíste bien, nomás Lástima que tu otro yo me cortó dos dedos y le quiero pegar un tiro Pero tu... Tu otro yo... Pero eso lo puede arreglar con él, compa Con mi otro yo Vos, yo soy un tipo tranquilo, loco Yo no... Yo organizo carreras, nomás, ¿entendés? Yo drifteo Yo hago todas esas cosas, ¿entendés? Pero lo único que te voy a decir es lo siguiente, compa Si vos me dejás vivo a mí Va a tener el riesgo de que mi otro yo Quiera buscar venganza, ¿entendés, compañero? Y yo te la voy No te voy a mentir Porque yo soy buen tipo, ¿entendés? Y yo no te voy a mentir Yo conozco al otro yo Y la otra parte No es como yo, amigo Va a ir a matarlo a todo Y lo va a asesinar Y lo va a cortar un pedazo, loco, ¿entendés? Porque no le gusta cuando me hacen cosas bien, ¿entendés? Pero yo no soy, compa Si no, ¿para qué te lo diría? ¿Para que me mate, no, compa? Es que, claro Si me lo estás diciendo, yo te tengo que matar, ¿entendés? Tú tienes que controlar al otro yo con estas personas Y baja aquí autos Y tú también, Milanga Y está por los autos Vos lo contás La única que me queda es pegarte un tiro Y tirarte por acá por el acantilado Pero pará, loco Esos del foso de los cadáveres Serías el noveno Vos decime la verdad ¿A vos qué te hace mejor? A tu venganza Agarrar y matar a una persona Y cortarle los dedos Y apuñalar a una persona Que realmente no tiene nada que ver O esperar a que aparezca mi otro yo, loco Que no sé cuándo poronga puede aparecer Para realmente vengarte como las cosas son, loco, ¿entendés? Yo si fuera vos y tuviera un poco de honor, loco Eso es verdad, ¿eh? Ahí tiene razón Yo me vengaría con la persona que me lo hizo, ¿no? Con otro, loco Es como que esté matando a, no sé, loco A un conocido, ¿entendés? Yo no estoy... Yo mismo te estoy diciendo que no estoy de acuerdo con lo que hace el otro Mata gente, amigo Mata y come, ¿entendés? Yo no hago eso, compa Yo no estoy de me combinar la hamburguesa, compa Bueno, el problema acá es que tu tema psiquiátrico A mí me deja en una encrucijada Porque yo a vos no te quiero matar De hecho, no te hubiera cortado los dedos Pero tu otro yo sí Lamentablemente vos convivís con un chavo que es psicópata Y si no podés controlarlo Para que no se ponga loco conmigo o con cualquiera de mi gente Y te vamos a tener que matar Bueno, loco Así que hace el esfuerzo Para que el otro yo, primero, no diga nada a la policía Y segundo, no se meta con mi gente No, lo único que puede hacer el otro yo Es salir a buscarlo para matarlo, loco Pero yo le estoy diciendo, yo les aviso Ustedes si tienen mucho armamento Puede ser que ganes, loco Pero por lo menos te defendes con él y no conmigo Que yo estoy indefenso, compa Yo soy un tipo tranquilo Por eso mismo Aparte te voy a sacar a pasar en helicóptero Bajar abajo Gracias, loco Nunca viajé en helicóptero Está bueno, loco Claro, vas a vivir experiencias incluso Vamos Vení Vamos a llevarlo a dar una vuelta en helicóptero Y el destino va a decidir Voy a pestañear un momento No, no seas boludo En este momento, Ruso Hay que aprovechar Es que no sé Me está costando caminar Es una locura Y bueno, te cargamos de última Te rompieron el culo, Ruso Dijo Mati Joder Joder put ¿No iba ni a helicóptero? Venga, vamos Vamos al helicóptero Eh, loco Ustedes Tienen todo el potencial Para tener a Batman acá, loco ¿Qué hacen? Secuestrando gente En vez de salvarla Porque nos Nos Eh Nos cortaste los dedos de Mati Había que vengarse de esa situación Es verdad, loco Es verdad Has aprendido de respeto ¿Qué dijo? No le sabes Batman no sé mucho Pero Pero de Spiderman ¿No aprendiste nada? De Spiderman Lo que le dijo el tío Ben Un gran poder conlleva Una gran responsabilidad Eso es verdad Pero también se cogió a Mary Jane, loco Y yo está recto Y para cogerme a Mary Jane Uy, la policía El heli está en la puerta Aca Te vi Te vi Te vi Te vi En el fondo quiero que te salves Yo en el fondo quiero que no me salves Compa Para que mi otro yo no tome represalia Y los mate a ustedes Porque me caen bien, loco Me caen bien ustedes Yo no te quiero matar ¿Me entendés? ¿Vas a desistir tú? Vamos a elegir un lugar Un lago ¿Qué pasa con un lago? No, una pileta Por acá Por la zona de... Por la zona rica está llena de pileta ¿Cómo le dicen ustedes? ¿Piscina? No, nosotros le decimos Bueno, eso Una zona de... Perfecto, compa Ahí se se entendió Ahí igual dijiste que te gusta mucho la pija Pero bueno, se entendió Ah, bueno, me confundí entonces Le erré en japonés, perdón Me bajé mal los dragas Mirá, ¿ves que hay un montón de pileta por acá abajo? A ver No veo ninguno Ah... Ah, sí, pero pará Son... Están difíciles esas piletas, loco Y bueno, Charlie García se la jugó, hermano Vos te la vas a tener que jugar A ver... Déjame ver en qué lugar está Está del lado derecho Mirá, ¿yo vas a tratar de ser bueno? Pará, ¿yo de qué lado estoy? Del lado derecho del helicóptero estás Entonces... Vamos a ir acá A una de las del vecino, ¿viste? A alejarnos un poquito de la situación Pero una grande, hijo de puta No me dejé una que... Una más chiquita que... No, por eso Soy bueno Soy bueno Te estoy buscando una grande Mirá No, mirá, mirá No, mirá Vete el agua ahí Hay un laguito Ah, pero el laguito, ¿vos decís? No, pero tíralo Yo creo que no cae, ¿eh? Es que esto No va a poder moverse mucho La caída va a ser rápida Y bueno, él me va a decir Si más adelante, más atrás Yo me voy a hacerle caso a él Mirá, abajo nuestro Hay una pileta grande ¿La ve? No Mirá bien No la veo Una celeste bien alargada Sí Sí Hay dos Sí, sí No, para, veo una sola Andate mucho más para la izquierda Mucho más para la izquierda ¿Para acá? Ahí, ahí Ahora Adelante Pará que realmente ni veo la celeste Pará, a ver Pasa que es de noche La puta que te parió Pará Pará Vamos Más para adelante Andá más para adelante No, no, no se atraposo tampoco, ¿oh? No me tomé de pelotudo Pará, no, no Allá, ¿ves esa pileta grande Que está allá todo derecho? ¿La pileta grande está todo derecho? ¿La de acá? Al lado de la arena, mirá Al lado de la arena, mirá Hay una pileta súper gigante Al lado de la arena Una pileta súper gigante, ¿no? Sí, todo derecho, todo derecho ¿Qué arena? La playa Eh... ¿Viste que veo unas luces allá? Sí Allá, mirá Sí, sí, veo luces, veo luces Al lado de la arena Pero para que ya no nos vamos al lado Al lado de la arena Acá está el mar Ese es Ese es No, pero esa pileta no vale, hermano ¡Naaa! 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 Pará, ¿cómo que no, boludo? Sí Es una piletita, boludo Es chiquita, boludo Dale A ver Mirá, te lo voy a hacer más fácil Yo voy a pasar con el... Con el helicóptero rápido Y acá abajo hay un lago ¿Viste? Ok, ok, esa me gusta más Esa me gusta más Tiene más chance ¿A vos te gusta, Ruso? ¿Cuánto tierra? Sí, es tremenda Vale Dale, cuando vos quieras Te vas a tirar Yo no voy a parar de frenar, ¿eh? ¡Novemos! Yo no voy a parar de frenar Pero sube más arriba ¡Aaah! ¡Chao, hijo de puta! Ah, no, no llegué No sí llegué ¿Llegué? ¿Llevo, gente? No, no llego No, pará Uy, está de caída ¿Qué hace? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, por nada! No, no llego Decime que sí ¡No! ¡Aaaah! ¿No me morí? ¡Ah, sí me morí! ¡Ay, amigo! ¡Por poquito y llego Mira vos, casi llego por poquito Compa Amigo, te juro que por un momento pensé que llegaba, boludo O sea, no sé si hacerle seca, boludo, o no ¿Qué dicen ustedes? Esperen que voy a poner un tema ¿Qué dicen ustedes?